Si basta hacer un par de canciones Si basta hacer un par de canciones Para que desde el cielo no lloviera el antiguo San Borés Que una noche se fueron Puede pasar, puede pasar Hasta el desierto se puede llenar con el agua del mar Si basta hacer dos simples canciones Para oírlos a todos Yo podría cantarlas tan fuerte Que me regalan los ojos Puedo ocurrir Puedo ocurrir Hasta los muros que nunca pensamos Se pueden abrir Si basta hacer dos buenas canciones Para echar un par de canciones Se podría hallar mil razones Para ser más humano Puede pasar Puede pasar Puedo pasar con un futuro indiferente, sin un pasado, sin un presente. Dedicadas para los que están, desesperados. Dedicadas para los que están, subidos en un cielo muy profundo. La estrella que dentro de este mundo, si andas en dos grandes canciones, para hacerme las cosas, sin que eran antiguos amores, en los sueños arrosan de un corazón. Y un corazón, que nos transmita a ti el calor y la fuerza al sol. Dedicadas para los que están, abandonados. Dedicadas para los que están, con un futuro indiferente. Sin un pasado, sin un presente. Dedicadas para los que están, desesperados. Dedicadas para los que están, subidos en un cielo muy profundo. Dedicadas para los que están, desesperados. Más fuera que haber, sabes que el mundo. ¡Abandonados! Está pasando un par de canciones, todo está. Está pasando un par de canciones, todo está. Está pasando un par de canciones, todo está. Está pasando un par de canciones, todo está.